Bayonetta Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Bayonetta Vamos a continuar desde donde lo dejó mi hermano en la semana pasada Que se enfrentó contra una virtud cardinal ¿Quieres decir desde el momento de lo guardado? Sí, por favor Y vamos a continuar desde donde lo dejamos Dios mío, qué calor hace, en serio Capítulo 14 Isla del Sol Vamos a ir primero a la tienda Para asegurarnos de tener todo lo que necesitamos Y bueno, la cosa es la siguiente Hace un calor asqueroso, tengo el ventilador aquí detrás de mí Apuntándome, más o menos Y no sé si lo escuchan o si llegue a escuchar en el video Porque espero que no La verdad es que el calor es casi que insoportable Y encima que esta habitación no tiene ventilación en lo absoluto No hay casi ninguna ventana, hay una pequeña pero que está... Es casi que nada, casi que ni sirve Eh... Así que es como... Joder, ¿te sabes? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vas a hacer? Eh... Vale, tenemos todo a parecer, técnicas... Pues... Pues nada, la verdad No hay nada que nos interese Así que vamos a continuar y... A ver qué nos separa hoy día Porque... Tengo... Garitas de grabar Pero también tengo ganas de... De... De no grabar, ¿me entienden? Porque el calor es... Realmente insoportable Vamos a hacer un guardado aquí Para... Asegurar el... El capítulo, ¿vale? En caso de que... No pa... Eh... De que haya algún problema Y haya que rejugar Así que... Vamos a ir... Y... A darle Va... Todo bien... Al parecer... Si... Vale, perfecto Voy a dejar esto más o menos... Así... Que lo puedo controlar... Y... ¡No vas a fallar! No c Ônghtes... oo... ENCREAlto... No te浴es... ¡No te'll... Arкие cheres son recomecuse de porta ¿Qué des déficit... Y heredidad? Ajajad a verla... Por ti Es... Ahí... Las cosas... Que pasaron el BE- En la 23... Pi qu nhau que nos perm 마ca... Puedes decirle, hey, estamos aquí, y nos traerán un cake. Las cosas parecen bien desde aquí. Pero más lejos de abajo te vas, más más difícil es que no te noticen la realidad. Cheshire, mirad. Oh, estoy mirando. Oh, fuck me. Oh. Ok, a ver, a ver, ok, ok. Misil operation. Controles de operación, vale, hacia arriba, hacia abajo. Ah, vale, hay que moverlo, vale, hay que mover el gamepad. Disparas con la X y con la Y. Misil y misil, vale. Gasto un orbe de barra de magia, vale. Los misiles gastan orbes. Y para cambiar los controles. Uy. Creo que lo voy a hacer así con el... Con la palanquita. Porque si no, me va a costar mucho entrar, vamos a ver, y esquivar con ZL, vale. ZL y ZR. Lo voy a dejar así y vamos a ver qué pasa. Vale. Adiós. Ok, ok. Esto está, cuanto menos, interesante. Cuidado. ¿Qué no les doy? ¿Qué no les doy? Quería ver cómo era el esquivar, pero al parecer... ¡Uepa! Vale. Vale, ahí está mejor, ahí está mejor. Perfecto. No, no. Vale, perfecto. Ahí esquivamos. Intento esquivar. Intento esquivar. Es un mareo para ustedes, pero también es un mareo para mí, ¿saben? Vale. Ahí está. Perfecto, nos movemos hacia acá. Ahí está. Dios. Ven aquí. Le estoy dando. Bueno. Poquito a poquito. No me muevo. Vale. Sí, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vete. Ahí. No. No, 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 no. ¿Qué coso? ¿Qué? Ah, vos. No. Vale, le estoy dando. Poquito a poco, ¿sabes? Pero le doy. Uy, lo esquivé perfectamente. Eh, creo que me voy a tomar un coso. Porque si no me voy a morir. Así que me lo voy a tomar. Ahí está. Y sigue donde estábano. Un misil ahí. Perfecto. Continuamos. Está, me gusta, me gusta esta pantalla, pero está un poquito, eh, mareante con hoy. Con lo de esquivar y con que muere acá. Eh, con lo de que el mismo este te tape la... La esta en sí, ¿no? Lo que es la visión. Mira ese combo, papu. No sobrevivió a nadie. ¡Puesa! Perfecto. Perfecto. ¡Oh! Dije, me lo puedo. ¡No! Claro que no. Me voy a quitar el de esquivar primero. Ahí está, vale. Estos no hacen nada. Siempre tengo que avanzar. Tengo misiles listos. No quiero gastarme la dos cuba todavía. No he golpeado a este chiquitito. ¿Has golpeado a donde? Te dije que no he golpeado a este chiquitito. Pues toma, matoño. Abajo. Listo. Fini. ¡Uh! ¡Qué golpe! Esto va a este golpe de asuntos. Vale, volvemos a... Fase avión. Vale. Avión, entre comillas, ¿sabes? Joder. ¡Wow! ¡Qué chulo en sí! Vale. ¡Wow! Vale, desde el frente, simplemente... ¡Coño! Ahora disparan. Otro chupa chup. Vale. Vamos a tomar nosotros. De momento va todo bien. Vale. Yo siempre que... Vale, ahorro jefe. Siempre que me tomo algo... ¡Holy shit! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dios mío, ¿cómo dispara este tipo, no? No, no. Ay, es la virtud esta. Creo. Vamos a tomarnos el otro. Me voy a tomar el grande Me voy a tomar este Y me voy a tomar Esto ya que estamos, ¿sabes? Dios, que mareo Me estoy pegando, en serio Tiene mucha, mucha, mucha vida Tal es que, por lo menos, es complicadísimo Yo tengo que ir así todo el rato Así que se me van a aguantar el mareo Pero, obligado, ¿sabes? Porque yo también me lo estoy aguantando Ah, con razón Muere Dios, si me dan vida, vale Vale, que aún quedan cositos Estoy viendo algo que viene de abajo Y no me mola un pelo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 cachito de goma Muere, por favor, gracias Lo mejor es no dejar de disparar La verdad No estoy metiendo el botón apretado Pero porque dispara solo, ¿sabes? Vale, fase de batalla Puto de mierda Vale, volvemos a fase de naves Vale, bien Ok, uno de ese Ahora uno de estos Vale A este Dios Ahí Y al otro también Vale, lo toco por uno Tengo dos esferas cargadas Dos misiles Así que Voy a intentar que no me den Dentro de lo posible Wow Fucking shit Lo digo Y me lo como, ¿sabes? O sea Yo lo hago Yo me lo hago Y yo me lo como Así Ah, no, yo os he dicho Pues tal cual Yo me lo guiso Otro jefe Vale, el dragoncito Son varios Uy Para que no está mal Siguiente Vale, son tres Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere Misil Vale Vale Hay que aprovechar los misiles Que tenemos Vale Vale, creo que apunta a solo. ¿Esto lo mato así? No. En el siguiente tiempo brujo intentaré tirar un misil. Vale, esto muerto. Ahí está. Otro menos. Y tú también deberías poder caer ahora. Usted tiene dos misiles. Vale, tengo misil listo. Misil. Misil. Mi Dios. Me pasó a llevar. Dale. No le queda nada. Ahí está. Wichitos. Vale. Ahí está. Perfecto. Ya está. Vamos a intentar movernos y esquivar tanto como se pueda. Ya. Dios. Teniendo que voy a chocar. ¿Esto que son? No, déjame ver el mío. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Voy a tomar uno En cuanto pueda, dale Vale Mira que esto termina ya No, no termina todavía En ese caso Chupa chups Chupa chups Chupa chups Chupa chups Chupa chups y ya está Esa es lo que hay que hacer No, no, no No, no Dios, no veo nada No, no, no Dios Mal enemigo Holy shit Vale, 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 con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad El mareo que me estoy pegando Venga Sacaculada Y me dio Qué falso Debe decir que no soy un gran jugador de Naves Veo Voy a hacer algo que va a hacer tomarme el de... Voy a tomarme este Y a ver si me puedo hacer uno Creo que por lo menos me puedo hacer uno pequeño Para después Me voy a hacer uno de poder Que creo que de poder me puedo hacer uno grande Así que vamos a intentarlo Vale, sí, me puedo hacer dos de hecho grandes Pero vamos a hacernos uno Y me voy a hacer uno pequeño de... No, pero es que ya me lo tomé Así que me voy a tomar el grande El de poder Ya está Y ahora sí vamos con todo Aquí va Eso es Cuidado Vale Vamos a quedar mejor No Dios Dale, dale Aunque se puede Y hasta esa era la última racha Pero ahora debería poder matarlo Dale, lo mato antes de que ataque Perfecto Y me cura entero Bien, bien, bien Continuamos ¿Qué sucede ahora? Vale, nos largamos Bien Dios ¿Cuánto llevo ya? 19 minutos Dios Es increíble, mamá zufed ¿Qué sucede ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bienvenidos a la Isla del Sol. La isla de la pobreza y poder. John, si te ha llegado así, eso debería ser suficiente. Te vuelves a tu propia propia vida. Aquí es donde terminamos lo que empezamos hace mucho tiempo. La amistad de mi enemigo es también mi enemigo, sea la lucha o la ságe. Los ságeos Lumen. Ellos fueron nuestros intercambios como presionadores. Entre nosotros había una ley que nunca se había rompido. Decidió que la intercambio de la luz y la oscura traería la calamidad a esta tierra. Pero hace 500 años, un niño nacido, en violación clara de este tenet. Ese niño era tú. 500 años. El desastre que esto causó, llevó a los clanes a una espiral de caos. Que continúa a ser sentada hasta este día. El desastre de la luz y la luz y la oscura traería. En el centro de ese caos, permitiendo que continúe a existir es un peligro que no puede ser aceptado. Cuando los ojos del mundo están dentro de nuestro enfoque, el poder de creación se despertará. Por eso el ojo izquierdo, nuestro ojo izquierdo izquierdo, nunca se caer en las manos de otro. El ojo izquierdo izquierdo, nuestro ojo izquierdo izquierdo izquierdo, nunca se caer en las manos de otro. Bayonetta, es hora de que esto se acercie a un final, que tú se acercie a un final. Tú, tú lo hiciste. No lo hiciste. Es nuestra obligación, como hermanas, para proteger los hermosos del clán, por cualquier manera necesaria. Incluso si significa burning cada una de estas islas para un cristal. Estaba en riesgo a odiar las misiles. Sabes... No tengo idea de lo que estas chicas están haciendo aquí. Pero no te preocupes si me prende esto de tus manos, ¿verdad? Vámonos, tenecita. Mami Mami Ceresa Bayonet El tiempo es de la esencia Esto no puede esperar ni siquiera ¿Dónde estás? Vení para acá Deja de saltar con tal culo ¿Te gusta? Estúpida ¿Te gustan los misiles? Voy a dar unos misiles en el objeto que te va a encantar Ya me tonta de mierda Si puede que el video me me aleje y Youtube por las cosas pero me importa el propino o sea me invadí a esta pipa vení para acá Estúpida Túpida bien la censura pero no me interesa ya sabes ¿Cómo te atreves a robarme mi ropa? Túpida ven para acá vení para acá que no puede ser original que no puede ser original vení para acá 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 de vendas eso es una opción ven y ¿Qué pasa? ¿Conversión? me confundí, vi mal los botones si, continuar le va a caer una, pero espectacular aunque este cocheón se me alargue le va a caer una espectacular ven acá le di, ah claro, se me olvida son las dos teclas, claro es que claro, claro, claro nada, por favor observa las indicaciones que te está dando el juego son para bancos, pero no pensaron en alguien tan banco, ¿sabes? dale, una vez más ahora ven ven que te va a caer una espectacular deja de tirar pataditas, estúpida aquí para acá, me pica la nariz a mí me da algo, yo quiero ser feliz su comercial nunca se me va a olvidar te gusta mucho esquivarme, ¿no? tontita ven, ven, si no te queda mucha vida ven otra vez le di a la A las quick actions no son lo mío no son lo mío dale o sea a mí las virtudes cardinales ni Jane ni nada me mata pero me tiré ahí una quick action y estoy frito, ¿sabes? vamos que se puede vamos que se puede quick action arriba B siempre arriba B deja de saltar canguro de mierda por detrás así te gusta va con torno toma ya está toma otro misil te gustan mucho los misiles mija dale toma con torrana ven acá deja de correr te voy a matar igual no 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 deja de pararte en las paredes, puta dale, dale, dale toma ven acá, ven, no, ven, ven en serio, te estoy diciendo, ven, ven, te quiero comentar una cosita a ver, me quieres dejar, pida vení a ver la puta que te salió, vení para acá dale toma, la entorrona te gusta mucho el bobeito, no te gusta hacer el tonto, no, vení veniste con el más tonto dale se siente, toma te va a doler te va a redoler toma, estúpida deja de esconderte vení me gusta mucho esquivar ahora sí, toma vamos 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 yo wow gracias, lo veo todo vamos vamos ah ah muérete ah Dios now it's decided so it is so it is the fear is still not gone from your eyes fear the memories you've held for five hundred years are the source of your fear they cloud your vision they cloud your vision but now you've accepted your fate that is how you bested me that is why you possess the most beloved of umbring treasures that is why you possess the left eye we fought for this stone and because of it everyone died that gem brings back so many memories that is why the left eye our treasured left eye will never fall into the hands of another i will not stand for the wild ambition of a treacherous lumen sage who disrupted our age-old balance your path ends here do not fear your fate stand Teresa in the innocence of our childhood we used to play together as friends but as time passed perhaps even my eyes were clouded with fear we were do not fear your fate stand stand Ceresa stand and open your eyes for with every truth there is another one to be seen and酷 and is done you ¡Suscríbete al canal! En el próximo video, no. ¿Cómo está el pequeño? Como luz. Pero bien, aparte de eso. ¿Qué es para ti? ¿Crees que me voy a dejar de ver en público con una chica que se vea como esa? Oh. ¿No? Me veo miedo, ¿no? ¿No? Tienes que aprender a limpiar ese estúpido de tu cara, o sea, nunca te dejaré seguir me chasing en este mundo. ¿Tienes eso, Luca? Ahora eso es más como eso. ¿Qué ha hecho yo no he terminado? Isla del Sol. Y descontame todo lo que quieras. No me interesa. ¿Me morí por las quick actions? No me interesa. ¿Que Jane es una cabrona y buena gente a fin de cuentas? Sí. No me interesa, estaba amadeado. Quería pegarle. Vale. La piedra ahí, rica, rica. Siempre nos dan. ¡Oh, Dios, qué calor! Vamos a ver cómo nos va con el Antidobotak. ¡FIRE! Vale. Tira la cabeza. Ahí está el coso ese. Siempre le quería dar. Tira la cabeza. Tira la cabeza. Tira la cabeza, muerte doble. Y... Y... Oh, no le di. Tira la cabeza. Ya está. Que me dé para comprarme una cosita, menos, ¿no? Sí, un chupa-chup de los grandes. No, no, no me da. Perla dorada. Una extraña joya que recarga automáticamente el acelmente del barro mágico. El corazón azul. Una extraña joya que incrementa la vitalidad. Nota. Es eficaz solo en el siguiente capítulo. Mmm. Interesante. Una extraña joya que incrementa la vitalidad. Suena interesante, pero... Me temo que no. Vale. Yo creo que ya llevamos suficiente. Hace un calor asqueroso. Supongo que escucharán el... El... Ah, que es aquí el siguiente. Uff. Que escucharán el ventilador, no lo sé. Una torre ante la verdad. Capítulo 15. Vamos a guardar. Vale. Ahí está. Guardando. Y yo lo voy a ir dejando por aquí. Porque la verdad es que ya es más que suficiente. Ah. Capítulo bastante intenso. No lo voy a negar. Estuvo bueno. Disculpen si me maté. Pero bueno. Me molestaba que... Que siempre estuviera molestando. Y... Que... Que hubiera que pelear una y otra y otra vez contra ella. Y cuando pareció que murió... O mató a los otros dos. Fue como que... Te vas a enterar. Pero bueno. En fin. Espero que el video les haya gustado. Este ha sido el video de Bayonetta de la semana. Recuerden que... Esto... Una vez que acabemos de jugar Bayonetta. Va a venir Bayonetta 2 al canal. Seguramente nos demos un pequeño relajo. O sea, no va a ser como... No sé. Ahí voy a ver. Vamos a pensarlo. Pero va a ser como... Ya. Capítulo final de Bayonetta. Yo que sé. Una semana sin grabar algo referente a Bayonetta. Una cosa random para el día. Y luego la siguiente semana. Pues se puede traer Bayonetta. Supongo. No lo sé. Bayonetta 2. Ahí lo vamos a ver. En fin. Espero que el video les haya gustado. Si es por favor apóyanlo con un like. Dejen un comentario de la parte que más les gustó. De lo que más les divirtió. De qué les pareció el video. Ta 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 ta. Lo de siempre. Se pueden compartir este video con sus amigos. Se los agradecería. Y así gente... Y la gente bienvenida a pasar por el canal. Y revisar los videos. Tenemos muchas cosas. Y espero que les entretenga. Todo lo que hacemos. Así que nada. Gracias por ver. Y nos vemos. La próxima semana. En Bayonetta. Adiós. Jeep. Fuera.